Yo sin tus besos, mi amor me muero Sin tu cariño, no he de vivir Si tu me dejas, y me desprecias De sentimiento, voy a morir En una iglesia, los dos rezamos Los dos dijimos, siempre querernos Hoy ante Dios, y ante una virgen Los dos juramos, amor eterno Te me has perdido, y no te encuentro Si estás con otro, vente conmigo Yo te perdono, porque te quiero Al fin y al cabo, soy tu marido En una iglesia, los dos rezamos Los dos dijimos, siempre querernos Hoy ante Dios, y ante una virgen Los dos juramos, amor eterno Los dos juramos, amor eterno Gracias por ver el video